Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Café de CGTN. Les saluda Wu Shoyu desde nuestro estudio en Beijing. China y Brasil establecieron relaciones diplomáticas en 1974 y elevaron su relación bilateral a asociación estratégica integral en el año 2012. Los dos países son economías emergentes y miembros de los BRICS y vienen profundizando sus vínculos bilaterales en todos los aspectos desde hace muchos años. En esta edición del programa me acompañan en el estudio mis colegas de CGTN en español, Shan Qian y He Pepe, quienes han trabajado por varios años en Brasil como corresponsales de la Televisión Central de China, ahora el Grupo de Medios de China. Y mi colega Geng Zhi Qian, que ahora está trabajando como corresponsal en Brasil, también nos ha enviado vídeos compartiendo con nosotros sus experiencias de trabajo y de vida en el país sudamericano. Shan Qian, Pepe, bienvenidas. Hola Shoyu, me alegro mucho estar aquí nuevamente. Un placer. Muchas gracias. Bueno, Brasil tiene un territorio inmenso que ocupa la mayor parte del continente de Sudamérica y además cuenta con una población de más de 200 millones de habitantes. Un pueblo mestizo que habla portugués en América del Sur. Creo que el carácter inclusivo ha sido una tarjeta de esta nación. Entonces, Shan Qian, cuándanos su historia con el Brasil. Sí, así es. Como bien ha comentado, estuve dos años trabajando en Brasil como reportero de la televisión. Entonces, la primera impresión que me dejó este país fue su inclusividad. Es decir, se veía gente de diferentes razas, de diferentes colores de piel en la calle y todos convivían armoniosamente. Y la cultura brasileña es una mezcla, es una combinación de muchas culturas, muchos elementos culturales, tales como la cultura europea, la cultura asiática y americana. Entonces, la gente tiene una mentalidad muy abierta y muy tolerante. Yo como extranjera no sentía ninguna inconveniencia en aquel país y todo el mundo me trata con igualdad y estaba muy bien acogida. Y otra característica de este país es su amor y pasión hacia la vida. Ellos disfrutan de la gastronomía, de la música, de la danza. Incluso el carnaval de Brasil ahora se ha convertido en como una marca de este país. Está atrayendo a turistas de todo el mundo. Además, los brasileños tienen mucha aspiración hacia la belleza. Ellos cada dos por tres organizan concursos de belleza o semanas de moda. Además, la industria de la cirugía plástica de este país es muy avanzada. Bueno, ahora es como ya una otra atracción turística. Es como Corea en Asia. Sí, y estuve una vez en la Semana de Moda en San Paulo y vi Giselle Ponce. Ah, qué bien. Y fantástica, muy guapa. Sí, sí, sí. Bueno, entonces digo que debido a numerosos matrimonios de las personas de distintas ascendencias, los brasileños suelen destacar por su talla y apariencia muy atractivas. Así que ha sido cuna de, como ustedes han mencionado, cuna de las modelos súper famosas a nivel mundial. Sí, sí. Y también los participantes brasileños en la Copa Miss World siempre han sido galardonadas del título. Sí, también según personas de otros países de América Latina, los brasileños son muy bonitos y en una palabra es como coquetos. Siempre tienen una aspiración profunda por la belleza y quieren hacer deportes. Por ejemplo, siempre cuando caen los fines de semana en la avenida Paulista de San Paulo, que es la avenida principal, como la avenida Chang'an en Beijing, muy larga. Por ejemplo, el gobierno va a liberar algunas vías para la gente pública para que haga deportes. Por ejemplo, la gente corre, monta bicicleta o hacer patinajes, etc. en la carretera principal. Bueno, interesante. Sí, tiene una vida relajada. Sin embargo, también trabaja con esfuerzos. Eso es, hablando hasta ahora, quizás van a pensar que los brasileños son muy relajados y muy alegres. Eso es una parte, pero por otra parte también toman muy en serio al trabajo. Son muy responsables en el trabajo. Nosotros hemos trabajado con compañeros brasileños como camarógrafos brasileños o productores brasileños. Quizás no trabajan como los chinos de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, pero son muy responsables y siempre están dispuestos a ayudarnos. Y otro ejemplo es el fútbol. Y todo el mundo sabemos que Brasil tiene mucho éxito en el fútbol. Y los chinos, como no somos muy buenos para este deporte, siempre echamos la culpa al talento, al género. Decimos, ellos tienen talento. Pero no es verdad. Como yo he estado en este país y he visitado algunas escuelas de formación de futbolistas y sé que ellos tienen un sistema muy científico, muy estricto de formación, de entrenamiento. Y eso requiere mucha dedicación, mucho esfuerzo y mucha disciplina. Entonces, creo que no es cuestión de talento o suerte, sino mucho trabajo. Por eso creo que se merece este honor de ser el reino del fútbol. Por eso la gente dice que 1% de talento, 99% de esfuerzo, así se logra el éxito. Bueno, entonces disfrutan de la vida mientras trabajan con responsabilidad. Los brasileños han logrado un perfecto equilibrio entre estos dos factores esenciales de la vida. La corresponsal del Grupo de Medios de China, nuestra colega Kang Zhijian, está trabajando ahora en Brasil y este ha sido su segunda etapa, segundo periodo de trabajo en un mismo país. Vamos a escuchar el Brasil en sus ojos. Hola chicas, saludos desde San Mauro de Brasil. Me gustaría hablar sobre mis pensamientos desde los siguientes aspectos. En primer lugar, Brasil es un país con una cultura diversa y tolerancia social. Brasil nunca ha implementado la política de apartheid. Por lo tanto, las razas mixtas ocupan una proporción muy alta en este país. Esto ha creado una diversidad cultural y una tolerancia en el país, donde todos sienten una especie de consuelo en ello y no la discriminación. La cultura brasileña es muy diversa. Cuenta con una cultura africana en el noreste, una cultura europea en el sur, otra diferente en el interior y una más tradicional en la selva tropical. Y cada una tiene sus propias características. Además, estas varias culturas se integran muy bien. Brasil tiene una amplia y rica variedad de música y arte que puede experimentar todos sus días. Y por último, que también es el aspecto más importante para mí, que es el ambiente natural de Brasil es muy atractivo. Además de la selva amazónica que todos conocemos bien, ya sea la playa que se extiende por miles de kilómetros o la gran meseta en la parte central. La variedad geográfica es algo que hace único a este país. Puedes caminar un día por el desierto y otro adentrarte de lleno en las densas selvas amazónicas. El país tiene muy buenas condiciones climáticas y también es el país con mayor diversidad biológica del mundo. Me gusta mucho vivir en Brasil. Bueno, bienvenidos de vuelta. Para Conchichia, Brasil es un país muy atractivo en muchos sentidos. Y sabemos que Pepe, durante su estancia de trabajo en Brasil, sus padres viajaron desde lejos a visitarla y también para conocer el país. ¿Cómo han sido los momentos más inolvidables de este viaje? Y también queríamos saber que para los chinos que no sabían mucho de Brasil, ¿qué les atraía más? Bueno, pues fue una experiencia con mucho agrado cuando recibí a mis padres en Brasil, que cuando me visitaron, creo que Brasil es un destino magnífico de turismo para los chinos. Es que los chinos siempre salimos al extranjero para viajar y ya no nos satisfacemos a los destinos asiáticos, europeos, y ya estamos enfocando en toda América Latina. Y creo que Brasil es una de las mejores opciones. Por ejemplo, cuando mis padres me visitaron, fuimos al lugar muy famoso, las Cataratas de Iguazú, o sea, la Cáscada, una de las cáscadas más famosas y más grandes en la frontera con Brasil, Argentina y Paraguay. Y allí el turismo es muy maturo, la industria de turismo me refiero, y vivimos en el hotel dentro del Parque Nacional de las Cataratas de Iguazú, y por ejemplo, en las madrugadas salimos y nos encontramos con unos animalitos típicos allí. Y ¿sabe cuándo es lo más bonito de observar las Cataratas? Cuando salga el arco iris. Entonces, el arco iris atravesando las Cataratas, el color nos hace muy felices, porque es la belleza de la naturaleza. Y Brasil tiene un turismo de mucha diversidad y riqueza, no solamente la Cáscada, sino también el Río de Janeiro, también es muy famosa a nivel mundial, la playa larga, la gente puede pasear allí, el Bungi Azúcar, la montaña famosa en el Río de Janeiro. Y también un lugar muy inolvidable es en el estado de Panamá, Pantaná, perdón. Y allí fuimos a un lugar que se llama Poñito, en español es Poñito, en portugués es Poñito. Y allí hicimos una actividad muy interesante, es como flotando encima del agua por una hora en un río allí. Y observamos las peces en el río, algunos muy cortos y de diferentes colores, y también a los dos lados de la orilla hay monos en la selva. Muy interesante esta experiencia. Sí, bueno, durante mi viaje a Brasil, bueno, hace muchísimos años, hace más de 10 años, fuimos además de las famosas ciudades como ustedes han mencionado, el Río de Janeiro y también fuimos a San Paolo, a estos lugares. Y también visitamos una pequeña aldea que se llama Búzios, no sé si es igual que bonito que mencionaste o no. Una isla, ¿no? Como una isla más o menos. Sí, una pequeña aldea al lado del mar. Con playa bonita. Sí, con playa muy bonita. Y también un ambiente muy agradable, muy relajado, muy bonita una aldea pequeña. Al lado de, tiene que estar cerca del río de Janeiro porque fuimos en colectivo. También visitamos la catarata Iguazú y creo que Argentina también tiene una parte de esta catarata y Brasil también. La característica de la parte de Argentina es de aventura, pero la parte de Brasil es de la… Como la integración magnífica, muy grande. Sí, de los humanos y la naturaleza. La gente puede entrar y acercarse bajo el agua. Y también puede experimentar un viaje en helicóptero para tener una vista panorámica de la cáscada. Y también hay un punto que se llama Garganta de Monstro. Ah, sí. Que tiene más agua. Que se moje. Sí, muy magnífico. Me ha impresionado bastante este viaje, aunque han pasado tantos años. Ustedes dos vivían trabajando como reporteras cubriendo las noticias en Brasil. Entonces, ¿tienen algunas experiencias inolvidables o interesantes, significativas para compartir con nosotros? Sí, para mí la experiencia más inolvidable fue la visita a una favela en Río de Janeiro. Pero fuimos a visitar a una señora que estaba redecorando su casa. Eso fue en el año 2016, antes de las Olimpiadas. Y ella estaba redecorando su casa para convertirla en un hostal y para recibir a los turistas durante las Olimpiadas. Y me dijo que ya antes de la celebración de este evento deportivo ya tenía muchas reservas por internet. De esta forma estaba ayudando un poco a su familia económicamente, pero lo más esencial, lo más importante es que estaba dándoles a los turistas un servicio local. Y por otro lado, estaba haciendo su mejor para darse a conocer, para dar la imagen más verdadera de las favelas de Río al mundo. Entonces, creo que esta señora es un ejemplo de los miles de brasileños que están trabajando mucho. Y por otra parte, están haciendo su mejor para darse a conocer al mundo. Son muy respetables. Ustedes han mencionado sobre el carnaval, la famosa carnaval de Brasil. ¿Han hecho alguna noticia sobre esta fiesta? Sí, yo tuve la oportunidad de ir a Río de Janeiro para, por ejemplo, hacer un reportaje de la preparación de diferentes equipos para el carnaval. Porque sabemos que no solamente es un desfile de presentación, sino también una competición. Sí, un concurso. Sí, un concurso. ¿Concurso de qué? De danza, de la decoración, de todo, sí. O sea, ¿cuál equipo? O sea, todos van a esforzarse mucho. Del traje también. ¿Quién va a llamar más atención de los espectadores y de los jueces? ¿Quién va a ganar más puntos para ser el equipo más sobresaliente? El mejor equipo, digamos. Porque diferentes equipos tienen su tema, su traje, su diseño, hasta el eslogan o comportamiento. ¿Y estos equipos son organizados por las diferentes comunidades? Diferentes escuelas. Ah, escuelas. Escuelas de la samba, diferentes escuelas. Sí. Entonces, también es un concurso muy importante. Y también otro evento o reportaje o memoria de Brasil es el río amazónico. Creo que siempre mencionamos Brasil, vamos a pensar en el pulmón del mundo, que es la selva amazónica. Y tuve la oportunidad de viajar allí para observar la pororoca, digamos en portugués. Es como el marea del río amazónico. O sea, no solamente el mar tiene marea, el río también. Y recuerdo que cuando estuve allí haciendo un stand-up mostrando que el marea ya viene y al principio el agua estaba en mis tobillos y mientras hablo, hablo, el agua sube, sube hasta mi cintura. Ah, sí. Sí, hasta la cintura. Sí, magnífica. Y nos sorprendimos, sorprendimos mucho, pero las personas que viven al lado del río ya están acostumbrados. Es como la luna se llena y se cambia, el marea también viene al río amazónico. Y vimos a los niños que viven en el río amazónico, aunque no tienen las instalaciones tan modernas como en las ciudades, pero tienen la naturaleza, que es el mejor regalo para ellos, para su infancia. Los niños, por ejemplo, trepan a los árboles para sacar frutas tropicales, por ejemplo, azaí, que es una fruta muy típica en la Amazonía. Los niños también ayudan mucho a sus padres a cuidar los animales o hacer algunos trabajos. Es una experiencia inolvidable. También juegan fútbol al lado del río amazónico desde la niñez. Otro punto creo que muy impresionante para mí de Brasil es su energía limpia, la energía de etanol, por ejemplo. Cuando fuimos a las gasolineras de Brasil, tiene varias opciones. Gasolina, etanol o mixta. O sea, etanol con gasolina. Y eso ya no es nuevo. Creo que desde hace más de tres décadas en Brasil ya está desarrollando el biocombustible, porque Brasil es un territorio vasto que cultiva caña de azúcar y maíz, etc. Entonces, ellos desarrollan estos productos agrícolas para usar la biomasa para hacer combustible, porque es muy amigable para el medio ambiente. Entonces, creo que es un punto que me llama mucho la atención y es algo que podemos aprender de Brasil, es poner más atención al ambiente. Y también sé que ahora mismo muchos carros de marca china que tienen energía limpia están entrando en el mercado brasileño. Bueno, es bien sabido que Brasil tiene una gran biodiversidad, ya que la inmensa selva tropical amazónica es conocida como el pulmón de la tierra. Esperamos que Brasil siga tomando más medidas, más políticas eficaces para proteger la naturaleza, como usted ha mencionado, como ese biocombustible. Porque esto no solamente para los brasileños, sino también para toda la humanidad, ya que tenemos la comunidad de destino compartido, de futuro compartido. Siendo dos grandes países en vía de desarrollo y dos importantes economías emergentes, China y Brasil han desplegado cooperación en muchas áreas, como por ejemplo en sectores comercial, sanitario, cultural, tecnológico, etc. A continuación, veamos las observaciones sobre este tema que nos ha mandado la corresponsal del Grupo de Medios de China en Brasil, Geng Shijian. Veamos. Todos sabemos que China es el mayor socio comercial de Brasil y el crecimiento continuo del comercio entre los dos países puede ilustrarse con una sola cifra. En enero de este año, durante una entrevista en el foro de Tavos, Marcos Troyo, el presidente del banco de los BRICS, dijo que el volumen comercial anual entre China y Brasil en 2002 fue de mil millones de dólares estadounidenses. Ahora, el volumen de comercio entre los dos países puede llegar a mil millones de dólares cada 60 horas. Podemos ver que es un cambio muy considerable. Creo que la cooperación entre China y Brasil es cada vez más profunda, detallada y diversificada, no solo en los commodities tales como granos y cartes, sino también en la tecnología, el comercio electrónico, el internet y otros aspectos más avanzados. Por ejemplo, 99Taxi, una aplicación de solicitud de taxis que usamos todos los días, fue adquirido y operado por Titi, una empresa famosa china. Y el número de usuarios de las tres aplicaciones lanzadas por Meitru, que también es una empresa china, ha alcanzado los 11 millones en Brasil. Entre ellas, una aplicación se llama Beauty Plus, que es muy popular aquí. TikTok, la versión extranjera de Douyin, que todos los chinos saben, se ha convertido en la aplicación de redes sociales más popular para los adolescentes brasileños. A muchos brasileños les gusta mucho comprar productos en Aliexpress, la plataforma de comercio electrónico, por lo que se podría decir que la inversión de las empresas chinas ya está presente en todas las áreas. Por la calle se pueden ver a los brasileños conduciendo vehículos chinos de nuevas energías, tales como Cherry, Great Wall, entre otros, y hemos visitado un parque eólico en el noreste. Los proyectos y la tecnología china de energía eólica están brindando electricidad más barata y limpia a los pueblos. Los dramas y películas de televisión chinos están recibiendo una evaluación cada vez más alta y positiva de la sociedad brasileña. Los dos países también firmaron un memorándum de entendimiento sobre cooperación en la compensación de la moneda china, que impulsará sin duda alguna las cooperaciones entre China y Brasil a un nuevo nivel. En resumen, creo que la cooperación entre ambos países está cambiando cada día que pasa y todavía hay mucho espacio para profundizar. Bienvenidos de vuelta. Bueno, Kang Ji-xian nos ha dado ejemplos muy detallados de la cooperación entre China y Brasil en los sectores como entretenimiento, automovilístico y de nueva energía, entre muchos otros. Entonces, ¿cuáles son sus observaciones al respecto? Kang Ji-xian. Sí, según datos oficiales, hasta el año 2020, China ha sido el mayor socio comercial de Brasil durante 13 años consecutivos. Entonces, se ve que hay mucha cooperación comercial entre las dos partes. Y en cuanto a la sanidad pública, también hay mucha cooperación, como por ejemplo, sobre todo en la investigación y el desarrollo de medicamentos y vacunas contra la COVID-19. Y además, en los últimos años, creo que en China se ven cada vez más exposiciones de arte brasileño y también se ven películas de coproducción entre China y Brasil. Entonces, se ve que hay un mayor intercambio y cooperación en el terreno de la cultura. Por eso, todo eso nos ayuda a entendernos mejor entre los dos pueblos. China y Brasil son dos países involucrados en la cooperación sur-sur y han tenido mucho éxito en cooperaciones en campos como ciencias y las aplicaciones espaciales. Por ejemplo, la cooperación en el ámbito espacial ha sido un punto muy destacado de las relaciones cada vez más estrechas entre China y Brasil. Y hace tres décadas, el país asiático, o sea, China, inició con Brasil un acuerdo de cooperación espacial en proyectos de satélites de recursos terrestres. Y el proyecto de satélites de recursos terrestres en cooperación forma parte esencial de la industria espacial brasileña. Y los dos países han lanzado principalmente y conjuntamente la investigación y el lanzamiento exitoso de cinco satélites, los cuales constituyen una marca altamente reconocida a nivel mundial y han sido alabadas por los líderes de ambas naciones. O sea, es la cooperación espacial entre China y Brasil, creo que cabe mencionar. Bueno, mientras promovemos la cooperación China-Brasil en todos estos sectores, reforzar el intercambio y conocimiento entre los dos pueblos también es una tarea importante. Hoy día, gracias al desarrollo del Internet y la divulgación y popularización de aparatos inteligentes, la lejanía geográfica ya no es obstáculo para el mutuo conocimiento de dos pueblos. Siendo corresponsal del grupo de medios de China en Brasil, Geng Chixian nos ha contado la responsabilidad que siente. Veamos. Ahora Brasil y China tienen cada vez más entendimiento mudo, pero de hecho, todavía hay mucho para mejorar. Creo que como periodista chino que trabaja en Brasil, lo más importante es hacerles comprender, a través de nuestro trabajo diario y en el contacto con los brasileños, cómo es la China contemporánea y ayudarlos a corregir algunos estereotipos sobre China. Porque al mencionar China, creo que muchas personas pueden pensar más en la cultura y en el arte tradicionales, en vez de conocer lo que está sucediendo en la China moderna y malinterpretar muchos temas, tales como la prevención y el control de la pandemia y el desarrollo de la economía, entre otros. Y tenemos esta responsabilidad de contarles y encontrar una manera adecuada de explicarles a los brasileños los cambios que están ocurriendo en la economía, la sociedad, la tecnología, la medicina, el comercio en China, entre otros. En la actualidad, nosotros, CMG América Latina, estamos colaborando con TV Pantelantes, la segunda mayor TV de Brasil, produciendo un programa semanal se llama Mundo China, que es una plataforma que presenta a los brasileños que sucede en la China contemporánea. Por supuesto, esto todavía no es suficiente. En el futuro, exploraremos más canales y métodos para mejorar este tipo de cooperación para que los dos pueblos puedan entenderse mutuamente de manera más profunda. Bueno, bienvenidos de vuelta. Shenxian Pepe, ¿cómo entenderían ustedes la responsabilidad que está en los hombros de las reporteras que trabajan en el extranjero? Sí, bueno, como reporteros o como periodistas, nuestra responsabilidad más esencial es siempre hacer bien los reportajes, es decir, de forma más rápida, de forma más transparente, para que el pueblo de los dos países pueda conocer lo que realmente está pasando en los dos países. Y además, como hemos estado en el país y hablamos el idioma, entonces tenemos la ventaja de expresarnos mejor. Por eso debemos explicar bien al pueblo brasileño nuestros éxitos de desarrollo y también nuestras políticas exteriores, tales como la iniciativa de la Franja y la Ruta y también la construcción de una comunidad de vestido compartido, etc. Sí, como bien ha dicho usted, geográficamente estamos muy lejos, pero ahora el Internet nos conecta a todos. Por eso, a través de las redes sociales podemos comunicarnos mucho mejor que antes. Bueno, y espero, estoy convencida de que después de la visita del presidente Lula, tenemos aún más oportunidades de hacer intercambios personales, seguro que tenemos más oportunidades de viajar hacia Brasil y también podemos recibir a más amigos brasileños en China, en Beijing. Entonces, estamos dispuestos a ayudarles a los brasileños y también a hacer una mayor contribución para fomentar aún más esta amistad. Sí, todavía hay gran potencial entre las relaciones entre China y Brasil por desarrollar. Y nosotros como reporteros, como ha mencionado Shang-Chi y Zhi-Chan, dominamos el idioma español y portugués, entonces somos como el puente de amistad entre los dos pueblos. Entonces, creo que tenemos la responsabilidad de profundizar la amistad entre los chinos y los brasileños. Creo que aunque el volumen comercial entre China y Brasil está aumentando cada vez más, como ustedes han mencionado, las marcas chinas están cada vez más presencial en Brasil, pero el pueblo brasileño todavía creo que falta más conocimiento a China. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es mostrar una China más creíble, con una imagen encantadora a los brasileños, una China a mostrar su realidad. Bueno, creo que todas estas responsabilidades mencionadas por ustedes no solamente se limitan al intercambio bilateral entre China y Brasil, sino también corresponden a todos los canales de idiomas extranjeros, de CGTN, de todos los medios de China hacia el exterior, para que el mundo conozca una China verdadera y el pueblo chino conozca un mundo real. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de esta entrevista. ¡Gracias!